y continuamos con nuestro más que vídeo del día de hoy quiero comentarles que en nuestra sección te presento a tenemos a Yahaira una cantante del señor que viene a presentarnos su más reciente tema. Yahaira por favor comparte tu saludo a toda nuestra audiencia. Hola gente Bella de Luz TV cómo están? Soy Yahaira Villafaña y quiero compartirle el nuevo sencillo que Dios nos ha regalado se llama Soberano Rey. Yahaira hablemos de primero que nada de tu vida cómo es que Yahaira llega a los caminos del señor un poquito acerca de lo que de dónde naciste dónde creciste cómo es este proceso de entrega al señor? Bueno yo soy originaria de República Dominicana ahora mismo hemos recibido en la ciudad de Nueva York desde los 12 años y mi incursión en lo que es la música comenzó desde muy pequeña mi mamá siempre mi regalo predilecto era que me compraran un piano de juguete o sea aprendí con el tiempo a tocar piano por mí misma y eso fue lo que me ayudó como a escribir las canciones que escribo que es Soberano Rey el primer sencillo que estamos ofreciendo a los 18 años yo conocí del señor aquí en la ciudad de Nueva York está a través de mi hermano mi hermano me habló de el señor y yo vine a los pies de él y de ahí nunca más miré atrás y he estado siempre envuelta en todo lo que tiene que ver con la alabanza en los ministerios de los que he participado. Yahaira nos comentabas que desde muy niña empezó tu camino en la en el mundo de la música aprendiendo a tocar instrumentos pero cuéntanos un poquito cuando es que Yahaira decide además de estar adorando al señor en la iglesia o en el lugar en el que se encuentra donde es que cuando es que Yahaira decide incursionar ya en la parte musical como solista coméntanos acerca de este momento en el que tomas esa decisión. Bueno este proyecto ya se tiene formando desde hace 10 años este cuando comencé a escribir muchas canciones y yo decía al señor bueno señor que voy a hacer con todo esto que tú me estás dando porque viene de él y es para él y poco a poco se fue formando el grupo las personas que comenzaron a aportar al proyecto este productor o sea caso de ser sencillo el pastor Reni Abello que coincidentalmente él es venezolano este nos encontramos el año pasado este le ofrecí escuchar la canción le entusiasmó dijo vamos a hacer algo y nos lanzamos y hasta ahora gracias a Dios ahora mismo tenemos más de 50 mil vistas en la en el video por la gracia de Dios estoy muy agradecida con toda la gente que ha trabajado en este proyecto y de verdad eso fue nació del corazón de Dios y Dios nos lo puso en nosotros y nos impulsamos por fe. De este proyecto Yahaira de tu más reciente tema musical que ahora nos das esta hermosa noticia que tiene estos más de 50 mil views en youtube hablemos acerca del tema de esta canción de la letra específicamente de donde nace la letra de esta canción y cuál es el mensaje para toda la gente cristiana y no cristiana que ha podido verlo bueno esta canción nació en un tiempo bien difícil de mi vida estaba pasando por una situación emocional muy difícil y me puse a contemplar de cómo cuando nos enfocamos en lo que es la hermosura y la soberanía de Dios no hay espacios para distraernos en los zapanes de Dios de la vida y ese es el mensaje que quiero transmitir a través de esta canción de que cuando dejamos no dejamos que el ruido del mundo nos distraiga sino que enfocamos nuestra vista en Dios y que él tiene la última palabra en todo todo se llena de luz en nuestras vidas. Yahaira hablando de este tema cómo podemos encontrarte en las redes sociales para poder disfrutar de él por ejemplo tu canal de youtube o instagram o facebook donde estés más activa. Bueno estoy en las plataformas que acabas de mencionar estoy en facebook estoy en instagram y estoy en youtube con el nombre de Yahaira music ministry estoy con ese nombre mi canción también está en Spotify y ahí puedes seguirme y apoyar este ministerio. Y el día de hoy nos hemos vestido de gala como ya disfrutaron hace un momento nuestra entrevista con Yahaira y su tema soberano rey ya saben que pueden buscarla en todas las plataformas y suscribirse a su canal de youtube también puedes suscribirte al canal de luz tv internacional arroba luz tv 7 y en instagram nos encuentras también así luz tv 7 también estamos en facebook y en tiktok como luz tv internacional. Yo soy Genesis Reyes y puedes ubicarme como arroba jere oficial en instagram muchas gracias por estar conectados con nosotros en este más que video el día de hoy nos encontramos una próxima por aquí por luz tv internacional.